Es un 2 en la peli y ya está 10 Es una mierda esto, esto dura un chingo Mi voy más mejor que he puesto Esto dura un chingo Os voy a ganarlo, sabéis Uy, qué miedo Yo tengo al Leonel Esto dura un chingo Mira la cosa, me he cambiado el instituto Te suena el móvil en clase Y te mandan 5 días a casa Si te suena el móvil en clase ¿En serio? Ostras Te ven con el móvil Y se lo tienes que dar sin excepciones Y cuando te lo quitan Madre mía En mi instituto pasado más o menos lo mismo Pero 5 días a expulsión Eh, no Eh Estoy cayendo Que me caigo Haz el protip Pero por qué sigue El ninja Tío, es que es original Es que me voy a llorar, tío Es que es un asco, tío ¿Quién va primero de los tres? Yo No sé Everybody say thank you, Scott ¿Por qué lo digo yo no? Pero yo voy a quedar el primero Ah, vale El primerito Pues después de conci Voy yo Yo voy a volver A ver, ¿dónde está Alex? Ay, bro, es que tengo desactivado los nombres Pero porque, ya está, he perdido He perdido Te estás clasificado ¿Ya estás clasificado? Sí Y ya está perdido Exacto XD, a ver quién gana de nosotros A mí me dieron cuatro puñetazos en el camino ¿Cuántas puñetazos? A mí no me dijeron nada Voy a llegar Un puñetazo Voy a llegar otra vez Voy a llegar otra vez Siguiente ronda ¿Por qué eres feliz? ¡Láseres! Por el puto team que no han hecho ¡Láseres, láseres! Mira, ponte, ponte la skin de Lionel Pessy Ponte a ver la skin de Lionel Pessy En serio Ponte a ver a la skin de Lionel Pessy En serio Vas a ver la skin de Lionel Pessy Ah, sí, la skin de Messi ¿Qué has? XD Messi Me va a regalar la chaqueta de ¡Messi! Messi ¡Messi e Benzema! Ah, claro Hice un Thunder chat Y en vez de decir Thunder F en el chat, tío O sea, F en el chat Literal, claro F en el chat, tío Tienen cuatro por eliminarse Una pregunta ¿Esto es táctil? XD O sea, F en el chat O sea, F en el chat No sé por qué estoy prohibiendo Me cago en no ¡Esto! ¡Me he salvado! ¡Te jodes! ¡Chupamela! ¡Me dijo puta! ¡Qué suerte! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Jódete! ¡Hala! ¿La tienes que rodearme? ¡Qué bronce o no! XD, tío ¡Morgriananguel Burkante! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Cuántos MCC, por favor? Dime que no es Sí, ¿cuántos MCC? ¿Cuántos MCC, por favor? ¿Cuántos MCC? ¿Cuántos MCC? ¿Cuántos MCC? Vale, 24 a las 8 PM El día 20... ¡Hostia! ¡Oh, vamos! El cumpleaños también de Seisuma está ahí ¡Vamooos! El día 24 El día 24 ¿Cómo te llamabas? Si me voy al pueblo me suicido Voy avisando Algo Gon a ninja XD El día 24 Si me voy al pueblo Estoy detrás de ti, Aarón Ya vas a querer matarme rápidamente XD No me funcione el táctil ¿Qué hacéis? ¿Jugar a Stumbleguys? ¿Y esta mierda qué es? Un juego O sea, es como el Fall Guys Pero una copia Esto es para que preguntas Pero es que es una mierda A mí el Fall Guys no me gusta Claro, por esto es Stumbleguys y no Fall Guys O sea, XD Pero es que es una copia O sea, literalmente es lo mismo Sí ¿Sabes que por eso he estado más tiempo ahí? Ahí está Arriba, ¿verdad? Gonzalo va a ganar Sí Sí Una cosa mató el día del táctil No me funcionaba Ah, vas a tener que caer ¡Vamos, mierda! Lasaña ¡Vamos, supuestamente! Basta sobrevivir Has ganado ya ¿Qué hacéis? Tú te has dado por un fin He ganado ¿Qué? Es porque se ha bravado XD, tío Me he fue Me he fue Querías matarme Querías matarme No, no quería matarme Ni siquiera tengo el puñetazo Asqueroso Yo tampoco tengo el puñetazo No, he grabado a quien te... Ya no tengo Yo he sobrevido justo He saltado Ah Mi imaginación Estoy también triste Porque no he estado guta en su descart Y tuvo juntos Vale, nos jugamos a otro Venga, yo creo la partida Vale, venga Código ¿Qué? A ver Joder, tío Tengo datos Tengo más datos que vosotros A ver, dime Yo no me gasto los datos por nada XD, what up Eh Anuncio Venga, venga, venga Sí, que yo ya empecé a estudiar Guay Yo voy Empiezo a hacer las prácticas Leonel Vale, ya no nos jugamos Ya trabajé Bueno, venga Yo quiero una centraliz Gestión administrativa Venga, venga, venga Qué asqueroso Ah, no sube Ah A ver, a ver, a ver A ver Seis Seis cinco Siete cero uno Seis Cinco Siete cero uno Unirse, bien hecho Lo puedes subir A ver De la jugar Venga, eh No, ahora no sé A Ron Serraza Contra a mí Ah, hay alguien No, el Messi El Messi ¿Has visto que la ha ganado? Porque yo soy un perro Yo conozco a uno Que está Entre los mejores de España ¿MTM Samu? Literalmente, no Se llama David Esp De España Ah, sí, ya No No es coña Lo conozco en persona Cada una Por lo menos Con 31 Al mismo Vamos 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 O sea, niño Que Bueno, no lo voy a tener en cuenta Porque esto es Estos son los cuartos De final Nada más Oh Vale Pero si le pone La canción No Pero Pum 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 No Ah, ya has quedado primero Sí Somos Los primeros De todos ¿Te has clasificado? Sí Me he clasificado Es que sea, yo me he clasificado el primero y con mucha ventaja real ¿Te has hecho otra cosa o has hecho un par de allá? Me imaginación Oh ¿Por qué? Yo... Fuera coña, eh Fuera coña Tu puta madre Nada Educación física dos horas No me... En invierno A ver En invierno A las 8 y 25 de la mañana Venga En el patio y correr Con pol frío Mmm Que pedo Es una mierda Es una mierda En primera hora Está bien cansado XD Exacto Piensa lo jodés Es una mierda en primera hora Sí Y me han quitado tutoría, eh Me han quitado tutoría y me la han puesto de séptima hora Literalmente Es una mierda en primera hora Y aparte el miércoles Y el miércoles tengo piscina a las 4 Miércoles Jueves Jueves Nooo Jejeje A las... Nooo Siii Que te gano Jejeje Te gano Jejeje Ya está, te gano Que rata Menos mal quedé a la semifinal Bien, eso menos mal Porque... Porque si no hubieras ganado tú Esas... Eh, tengo que estar allí a las 4 Ah, bueno Podría haber tocado fútbol Pero no se hubiera tocado en... En distintos equipos Y como... Me tocaría el Real Madrid Que son tipo... 15 minutos Eh... Solo hay dos clasificados Solo somos nosotros dos clasificados Solo somos dos O sea, como pase el tiempo Como pase el tiempo Nada, pero habría que esperar infinito tiempo No ¿No? No, son 3 minutos de partida Si nadie se... Marce clasifica O sea, XDTU ¿Qué? Jajaja Que solo somos nosotros dos clasificados Y va a pasar el tiempo Vale, bien Hay uno que decide... Decir echarle narices Literalmente... Llanar en coche es más fácil Pero... Pero... XD, tío Están juntos de llegar otros dos No me fastidies Como pasen... Como solo pasemos nosotros dos a la final Dios... Ah, vale Van a pasar dos más Menos más, ¿no? Vale, bien Quedan unas 4... No 6... Es que antes... Literalmente todo el mundo... Bien, la gallinita llega... La gallinita llega... La gallinita llega... Llega otro... Llega otro... 6... Ah, vale 7... Ostras, no... No... 7, no... XD... 7, sí... 7... ¿Y quién llega al último? El uno o el otro... Eh, eh, eh... El rey... El rey... El rey... El rey... El rey... El rey... Marlon descalificado... A ver quién gana... Ojalá que toque... No, sí, tío... Eso estaría... Deñilísimo... Sí... A ver, ¿qué va a tocar? Ah, ya perdí... Los... Templo perdido... A ver quién gana... Porque yo perdí... Miércoles... Eh, vale... Hoy es jueves... Miércoles... Uy... Puta madre... Puta madre... Yendo... Yendo a una puta piscina... El instituto dura como una hora yendo allí... Y llegar... Y decir después de la piscina... Dime tú... Es una mierda totalmente... Y luego los lunes... XD... ¿Dónde estás? Eh... Es un poquito más tarde... Pero el miércoles... Después de la piscina... Tengo ingreso... Hola, Joshua... Va... Está rica... Sí... Vamos, Goncita... Y ya lo he probado... Aquella tiempo, eh... Yo también... Es... Miercoles... Vamos, Goncita... Ja... ¡Qué asqueroso! Toma... ¡Qué asqueroso! Toma, que te he ganado... ¡Qué asqueroso! Yo siempre... Yo siempre... Yo siempre... Yo siempre... Yo siempre... Siempre te gano... Ja... 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 ¿Cuánto vieron una partida exactamente? No lo sé... Cinco minutos... Ah, vale... Pues nos miramos... Lo ha... A ver... Vale, venga...